¡Datos! Me gustan los datos, pero tengo a dos soldados, o a uno no me acuerdo, esperando como un mes. Vamos a por ellos de una vez. Y ahora ya lo que quiera ser, será. Un día. Va a subir el proyecto Avatar. A eso iba. Hoy definitivamente quiero frenar el proyecto Avatar un poco. Keanu Reeves, Adriana Castillo y Kiefer Sutherland. ¡Fantástico! Tengo a Neo y a... ¿Cómo se llama el protagonista de 24? Se me ha olvidado. Pero da igual. ¿Eso es bueno? Kiefer Sutherland. No se parece en nada. Maravilloso. Adriana Castillo. No me suena. Keanu Reeves. Neo. Y Gualico. Como dos gotas de agua. Vamos a conseguir datos, mientras tanto. Pero tengo a Neo y tengo a Jack Bauer. Jack Bauer. No me acordaba. O sea, que bien. Ya está bastante rojo. Podría estar más rojo. Aún queda medio proyecto Avatar por investigar. Tenemos tiempo de sobra. Tenemos a Keanu Reeves. Ahora podemos esquivar las balas. Y pararlas en medio del aire. Y... Ah, tú has subido a especialista, ¿verdad? Vale. Fantástico. Voy a mirar si de verdad están con los míos. Soldados. Keanu Reeves. Y eso. Están. Fantástico. Neo. Bueno. ¿Y Kiefer Sutherland? Lost Boy. Esto es por... Una serie que hizo o algo así. Que le secuestraban al hijo. Era una película. No me acuerdo. Pero vamos. Que me vale lo mismo. Eh... Debería entrenarlos en algo. ¿En qué deberían ser entrenados? ¿Neo? Vamos a entrenar... Ah, espérate. Ya está entrenado el otro, ¿no? Vamos a entrenar a Neo. Keanu Reeves. ¿A qué entrenamos a Neo? ¿O podemos esperarnos? Aunque esto va a ser bastante avanzado en el juego. No utilizar a Neo. Y cuando me den la clase psiónica... Spoiler. Hay una clase psiónica... Que la entrenas de una forma distinta. Y convertir a Neo en psiónico. Y que pare balas con la mente. Porque otra clase realmente... Comando tal vez puede esquivar un poco balas. Pero no le pega la escopeta ni con cola. Puede ser tirador con pistolitas. Eso sí que le pega. O comando con subfusiles. Puede ser nuestro comando con subfusil. Neo. Clase de esquivar balas. La única que me pega... Es... O bien psiónico con polleces mentales. Por lo de que es el elegido y eso. O comando con subfusil. Y que esquive balas. Porque tiene... Los comandos tienen habilidades para... Que el primer ataque no les afecte. Y cosas así. Como lo de... Esquivar balas. De los... De los... Asaltos del principio. De... O sea del primer XCOM. Del primer XCOM nuevo. O clases iónica. Aunque la clase iónica va a ser muy rara. Porque les cambia el color del pelo a blanco. Y es para verlo. Pero bueno. Poderes mentales. Pero habrá que esperar bastante para Neo. Tenemos a Neo. Pero está trabajando de oficinista. Todavía. Todavía no saben... Todavía no saben que está dentro de Matrix. Ni nada por el estilo. Ni siquiera saben que los alienígenes están atacando. Lo tenemos picando tecla. Aquí en... En la nave. Y todavía no ha salido Morfeo a decirle. ¿Quieres una pasty? Te las vendo. Un pasty rojo o pasty azul. Son lo mismo en realidad. Pero nada más que tienen el tinte de color. Y ya está. Neo. Pues entonces vamos a entrenar a Keanu Reeves. O sea, perdón. Keanu Reeves no. Kiefer Sutherland. ¿Cómo entrenamos a Kiefer Sutherland? Kiefer Sutherland. Granadero, tirador, especialista. Yo digo que le pegan todas menos especialista. Porque lo de los robots... A lo mejor lo de la tecnología mucho no. Pero... Tirador tampoco. Yo digo de granadero a lo loco o comando. Le pega más comando. Pero tengo como un millón de comandos. Especialista le pegaría a Neo también por los robóticos y eso. Pero bueno. Kiefer Sutherland granadero. O comando. Yo creo que le pegan los que más. Estamos... Jugando a hacer aquí... A meterse en el personaje. Y tenemos que poner a la gente con clases que le peguen. Aunque no tenga ningún tipo de ventaja estratégica en absoluto. Solamente porque sí. Comando que luego me los matan. Ah, que es lo peor que puede pasar. Ya tengo suficientes granaderos. No me vendría mal otro. Pero da igual. Kiefer Sutherland... Con la escopeta. Me mola. Nada más. Y es que no tenemos nada más que hacer. Venimos aquí a mirar y a pedir dinero a la gente. Oye, ¿me podéis prestar dinero? Si tenéis dinero para el bar... Es que dinero que me podéis estar dando. Está Will Ferrell sirviendo en la barra con sus dos cojones. Buen trabajo, Will Ferrell. Vamos a seguir. Cuando llegue Morgan Freeman se va a encontrar un circo montado. Que no va a saber quién es quién. Ni qué está pasando. Y va a estar Neo esquivando balas por ahí. Dime que no es una misión. Dime que ha terminado el mes y no me he dado cuenta. Eso verde creo que ha terminado el mes. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando, comandante. Y se ha superado a sí mismo. Oh, y tengo al doctor Ewan McGregor para contratar. Maravilloso. 248. Esto empieza a ser respetable. Es que me gustan mucho mis datos para gastármelos. Los alienígenas aumentan la fuerza de su cifrado, lo que aumenta los costes de datos 100% durante un mes. Estoy cogiendo datos del suelo ahora mismo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vamos a revelarlos. Quiero información. Esto pueden ser jodiendas que me jodan. Como por ejemplo esto. Y como por ejemplo... Tengo 180 datos. Esto lo debería poder revelar. Creo que me he comprometido a revelar nada más que uno. Así que que le den por culo. Solamente revelo uno. De todas formas voy a ir a por esto. Adven tiene que mejorar su equipo de combate. Y entonces hay más blindajes para todo el mundo. Todo el mundo con blindaje. Que le den por culo a esa ventaja para los alienígenas. El blindaje ahora mismo es lo único que me fastidia. Así que... A joderles el blindaje en cuanto podamos. Y el dinero por supuesto. Pero... Para no dar tres viajes... Vamos a coger los datos que quedan dos días. Cogemos el dinero. Vamos al mercado negro. Cogemos más dinero. Y entonces ya me lo gasto toda la vez. Lo que tú digas. Puedo tirarlos por los fusiles de plasma ya directamente. Porque estoy así de loco. Conducto del aéreo. Oh, esto es muy bueno. Para la energía. Puedes mejorar la energía de forma normal. O directamente ponerle un conducto del aéreo. Que te cuesta el aéreo y dinero. Pero está chetísimo y no necesitas energía nunca más ya. En todo el juego. Pero fusil de plasma... Es fusil de plasma. No puedo investigar a los alienígenas todavía. ¿Sabéis por qué? Porque no. He hecho todavía esto. Perdón. Esto. Voy a hacerlo de una puñetera vez porque empieza a ser triste. No poder investigar a la gente. Que hay que investigar al mutón. Y hay que investigar a Sin Cara. Y estamos así. No investigar cosas. Lo tenía que haber investigado un poco antes, de hecho. Pero dije... ¡El aéreo! El aéreo ahora mismo no hace falta para nada. Pero voy a investigar esto. Voy a investigar dos cadáveres. Y voy a hacer... ¡Dame armas de plasma! ¿Por qué no? No hemos ido a la misión difícil todavía. ¡Dame armas de plasma! ¡Ea! ¡Como los locos! Y son tres días. Es tristísimo. Las radios no las voy a investigar todavía. Porque ahora mismo no me estoy expandiendo a otros continentes todavía. Cuando me vaya a otros continentes, investigaré las radios. Hasta entonces no hace falta. Además, construir radios cuesta dinero. Recurso estratégico localizado. 52 datos merece la pena. ¡Calla! Voy a por el dinero. Ya sé que voy a por el dinero. Ven a mi dinero. Y ahora ver que podemos comprar el mercado negro, que me entusiasma la idea. El mercado negro es bueno. ¡Dame cosas! ¡Guay! Puedo construir algo aquí todavía nada. Así que... Esperar. Puedo poner a mis investigadores a excavar. Picar piedra, cojones. Emmett Brown. A picar piedra. A retirar escombros con Peter Benman. Y... Tengo... ¿Qué más puedo excavar? 118 suministros. Me gusta la idea. Ah, ¿por qué no? Vamos al piso inferior ya directamente también. A excavar todo el mundo. Es entretenido. Necesitaría algún ingeniero más. Necesitaría algún ingeniero más. Ah, no. La llave. Me da igual la llave. ¡Llave! Mirad la llave. Es bonita y brilla. Esto lo tenía que haber hecho al principio del juego. Ah, comandante. Qué oportuno. Ha habido algunos... Progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido, pero quedan varios fragmentos fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de ADMENT, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. ¡Fantástico! Recordar, por cierto, que esto, si no haces el tutorial, que no lo hemos hecho en esta serie, no sabes de qué cojones te está hablando. ¿Qué chip? ¿Cuándo me habéis sacado de la cabeza el qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué me estás intentando vender? Porque no está funcionando. Esto hay que hacer el tutorial para saber que te quitan un chip de la cabeza al comandante. Que si no haces el tutorial, hemos bombardeado una estatua, somos los mejores. ¿De qué chip me estás hablando? ¿Por qué estás suponiendo que sé de qué chip me estás hablando? Es evidente que los oficiales de ADMENT han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado. Y ahora podemos investigar todas las autorsias de todos los millones de enemigos que hemos matado. Y puedo hacer el centro de guerra avanzada. Dios, tenía que haber hecho esto antes. ¿Queréis investigar enemigos a montones? Porque vamos, enemigo oficial... Si será todo lo importante que quieras, pero es que no lo voy a investigar todavía. Voy a investigar, muchísimo más importante, dónde va a parar la autorsia de el hombre sin cara y la del mutón. Porque me dan dos de los objetos más chetos del juego, prácticamente. Así que el de sin cara primero, venga. Puedo poner esto en grande. Vale, y ahora a seguir a lo que estamos. Madre mía, los lagazos. Te puedes morir. Mis suministros. ¡Dame mis suministros! Entra otro soldado. Que le den. Paso de entrenar a más gente. Luego entrenaré. Ya veremos. Tengo dinero. Guay. No, quiero reclutar. Luego reclutar a la gente. Tengo que ir al mercado negro. Mucho más importante dónde va a parar. Porque hay más dinero esperándome. Bla, bla, bla. Voy a comprar. Primero, y sin mirar. 35 datos me lo puedo permitir de sobra. Puedo contratar a Matt Damon. Sargento Matt Damon, para ser más exactos. Acelerar las investigaciones de la radio. La radio no tardará tanto en investigar. Se no merece la pena para nada. Matt Damon. 105 datos. ¡Hala! ¿Cómo nos subimos a la parra? Puedo conseguir entrenamientos de estos que no me están dando ninguno. Condicionamiento superior es más vida. Lo cual aquí no te van a decir. Y concentración superior es más resistencia al control mental. No me interesa ninguno. Culata avanzada. Mierda, ¿qué hacía la culata? La culata era algo bueno. Autocargador es una mierda. Esto hacía que la primera recarga no gasta un turno. Lo cual en teoría suena bien. Pero hay mejores cosas que ponerles a las armas. Así que cuesta 20 datos, tal vez. Pero es que hay una ventaja que es mejor. Que es aumentar el tamaño del cargador. Lo cual en la gran mayoría de situaciones me parece mejor. La primera recarga gratis es buena. Pero hay ciertas clases que no les viene bien. Porque los francotiradores y otras clases acaban teniendo ventajas de disparar varias veces en el turno. Y si gastas la recarga, aunque sea gratis, te corta esa racha, digamos. Entonces, ya veremos. Puede que a algunos les sea bueno. Cristales de Lerio. ¿Cuántos tengo? 36. Aleaciones alienígenas. No me hacen falta por ahora ni de coña. Así que, vamos a coger el autocargador, la culata. Y por ahora ya. Me quedan 149 datos que puedo hacer. Cristales de Lerio creo que no me hacen falta. Tengo 36 y al final del juego me acabaron sobrando cristales de Lerio. Y me acabaron sobrando aleaciones. O sea, si es avanzado son dos recargas, pero no es avanzado. ¿Es avanzado? Creo que no es avanzado. Al fin y al cabo, prefiero otras cosas que ponerle a las armas. Pero no tengo muchísimas opciones ahora mismo. O sea, que no está mal. Más vida siempre viene bien. Hay condicionamientos mucho mejores. Hay condicionamientos para más puntería. Hay condicionamientos para mejor movilidad. Prefiero esos condicionamientos que no el de vida. Porque... Porque los prefiero. Porque luego de hecho hay una ventaja para aumentar todavía más los condicionamientos. Entonces puedes hacer cosas muy absurdas. Y el de puntería siempre es bueno. 100% de las veces. O sea que por ahora me los voy a esperar. El de concentración superior, ni de coña. Muy rara vez te controlan mentalmente como para necesitar esto. Para las de plasma necesito el erio. Eso es cierto. Cuesta 35 datos, pero no los puedo permitir. Soy muy roñoso. Esos son mis datos. Para las aleaciones voy a apostar porque no. Tengo 65 y creo que voy bien de aleaciones ahora mismo. ¿Tenemos algo que vender? Siempre podría tener un poco más de dinero. Nada más que puedo vender cadáveres y cristales de el erio. Acabé vendiendo aleaciones y cristales de el erio cuando jugué yo por mi cuenta. Porque me sobraban. No te pienso venderte un resto de CMM. Estás loca. Cadáveres de sectoides, sin embargo, me los estoy empezando a plantear. Dos. Veinte de dinero. Va a ser toda la diferencia. Bien. Volvamos. Vamos a ver a quién podemos contratar. Sobre todo científicos. Y más bien ingenieros. Mike Dixon. O Ewan McGregor ingeniero. Pongo a Ewan McGregor a cavar piedra. A picar piedra. Porque estas dos cosas no me interesan. Pero es que tengo que construir bastantes cosas. Copón. Dejarme jugar como juego. Hostia ya. Voy a mirar primero la nave. Necesito calcular el dinero. Y cuesta ciento bastante. Y si está Koenig lo va a contratar su puta madre. Que conste. Reclutar. Ahora espero que esté Koenig. Mirad. Marcus Koenig. ¿No lo voy a contratar? Y no. Marcus Koenig no me cambies la ficha del perfil. Que te he visto. No lo voy a contratar. Paso de contratarlo. No lo voy a contratar. Para mí. Puede que los oficiales de Adven dispongan de más recursos que los soldados estándar. Pero no creo que nuestras fuerzas tengan problemas para conseguir un sujeto de prueba para Taikan. Sobre todo cuando éste no pide uno vivo. A estas alturas poco puede sorprenderme ya. Pero siento curiosidad por saber si el chip que les trajimos al comandante. Está relacionado con los que Adven ha estado usando en sus capitanes. Primero. Ahora mismo cuesta más dinero contratar a la gente. Además. Para mí sigue muerto. Podemos contratar a Vin Diesel. Podemos contratar a Liam Neeson. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Pero murió. Toda su oportunidad. Y la cagó. Mire. Justin Koenig también. Muertos todos. Coño. Tom Hans. Demasiada gente. Christopher Walker. No. Perdieron su oportunidad. Así que están muertos. Así que que les den. Y ahora mismo no necesito soldados para nada. Pero me podrían convencer para el contratar a Liam Neeson. Que ese sí que no deja a nadie vivo. Pero tengo soldados por ahora. Y no. Voy a gastarme 50 de dinero ahora mismo en tonterías. Hace falta ahorrar. Que somos pobres. Y ahora mismo no. Pero lo seremos dentro de muy poco. Pero Koenig está muerto. Koenig perdió la oportunidad de viajar en el tiempo. Pero estaba por ahí en el bosque. Perdió. Así que que siga perdido en el bosque por todo lo que me importa. ¿Alguna orden? Construyeme de una puta vez las armas. Por Dios. ¿Qué estás haciendo que no me construyes las armas ya? Armas. Cañón magnético. Por Dios sí. Pero primero el fusil Gauss. No vaya a ser que me falte algo. Vale. El subfusil lo voy a dejar por ahora. Y de repente tengo 164 suministros solamente. Ahora. Instalaciones. Ya. Contactar con el jefe central, ¿no? Sí. Joder. Es una de las ventajas de trabajar para Adven. En apariencia era muy cómodo. Pero esa comodidad tenía un precio. A los millones que viven en esas ciudades no parece importarles. Sí. Pero Adven siempre está vigilando. Lo ven todo gracias a sus fuerzas y a los propios alienígenas. Por no mencionar sus sistemas automatizados. No hay nada como identificarse. Ante una farola. Bien. Conig lo hubiera acertado en el equipo si hubiera venido desde el principio. Pero como no quiso, quiso hacerse interesante ahora que se joda. Tenemos a más gente. Y puede que a Liam Neeson. En lugar de a Conig. Si nos vemos apurados, podemos contratar a Liam Neeson. O a Vin Diesel. O a los dos. De la mano. Bien. ¿Qué pijo estamos haciendo? Retirando escombros y retirando escombros. Necesito gente para construir, tal vez. Tengo que... Voy a construir aquí el taller. Porque el taller está muy cheto. Red de energía. No, ni de coña. Tengo red de energía abajo. Centro de guerra avanzada. Sí, pero todavía no. Comunicaciones. Muy importante. La idea. Construir aquí el taller. Definitivamente. Mierda. Mierda. Y la idea sería construir aquí las comunicaciones. Porque el taller te da una ventaja que son unos drones que sirven como si fueran ingenieros en sí mismos. Y los ingenieros sirven para mejorar cosas. La escuela de táctica de guerrilla no la puedo mejorar que yo recuerde. Pero puedo mejorar el red de energía. Puedo mejorar... ¿Cuál era la otra instalación que podía mejorar? Déjame mirar las comunicaciones. Así que me gustaría que las comunicaciones estuvieran al lado del taller. El taller sin duda va aquí. Así que esto no hay que pensarlo. Y de repente vuelvo a estar casi sin dinero. Emmet Brown. Deja de excavar aquí. Vamos a tardar más en excavar lo de abajo. Será un poco menos de dinero. Pero esto le quedan ocho días. No es mucho. Quiero empezar a excavar aquí. Porque necesito este hueco cuando esté el taller terminado para plantar aquí la otra instalación. Para poder aprovechar los drones que vamos a crear en el medio. Para mejorar esto y que no sea mejor todavía. O sea que excavar aquí. Estoy excavando de la peor forma posible. Solamente un ingeniero en cada sitio. Pero merece la pena. Ahora. No tengo dinero ni de coña para contratar a otro ingeniero. Lo cual necesito con mucha urgencia. Para poder excavar más rápido y poder construir más rápido. Y puede que cuando contrato un ingeniero más ya no me hagan falta más ingenieros nunca más. Pero necesito construir mis instalaciones porque estoy muy muy retrasado en las instalaciones. Tengo las armas lo cual es bueno. Estamos investigando cosas bien. Necesitaría más dinero de todas formas. No me importaría tener un poquito más de dinero. Pero no me lo puedo gastar ahora mismo en nada. Un segundo antes de eso. Tácticas de guerra. ¿Tengo tácticas de combate? Uh, guerra integrada. Esta es buena. Tamaño de pelotón 2. Necesito un capitán. No tengo capitán. Las que tienen una flecha verde se pueden mejorar evidentemente. Mejorar. Que aparecen en el mapa este. Tengo que irme aquí a ver instalaciones creo para verlas. Estas son las que se pueden mejorar. Mejorar quiere decir gastarse dinero y gastar energía para poder poner por ejemplo aquí un investigador más. O sea, un... Como se llame. O aquí para ciertas cosas. Entonces... Por ahora estoy un poco fastidiado. Pero bueno, necesitaría un ingeniero más. Hay que cavar. Pero los ingenieros son caros. Muy caros. Y si hay algo que me falta... Es el dinero. Ahora. La pregunta es... Gente herida. Un tirador. El de las pistolas. Supongamos. Que voy a la misión difícil. Ahora mismo ya. Tengo. Dos granaderos. Un especialista nada más. Dos especialistas realmente. Pero el segundo especialista no está especializado para nada. No puede controlar robots. Lo cual es una lástima. Tener a dos personas que controlen robots es muy bueno. Pero no estaría preparado para esta misión. Ni de coña. Pero estoy planteándome ir a la misión chunga. Dos granaderos. Siempre es interesante. Me voy a esperar a investigar al mutón. Así que. Tengo una idea. Si sale una misión más. Antes de la misión difícil. Entreno al segundo especialista. Para ver si consigo poder tener a dos que hackeen. Si no. Llevo a los dos granaderos. Pero tengo que investigar antes a los mutones. Porque me van a dar granadas mejoradas. Literalmente mejores en todo. Así que. Vamos para allá. Vamos a dejar que pase el tiempo. Tengo alguna cosa que investigar. Podría ir al mercado negro a perder un poco el tiempo. Hablar de mis cosas. No puedo establecer más contactos. Porque no tengo todavía puestas las comunicaciones de resistencia. Pero estamos trabajando en ello. ¿Entrenar soldados? Sí. Pero van a ser de nivel uno. Y como si no. Como si no hacemos nada. Es que entrenarlos al primer nivel casi no sirve para nada. Eva Green. ¿Qué quieres ser? ¿Qué es otro francotirador? Porque sí. No veo por qué no. Ala. Lo voy a tener ahí pero no lo voy a usar. Pero voy a tener que lamer datos. Eso o gastarme dinero en construir más rápido. Y entonces no me hace falta tanto ingeniero. De datos voy bien. Creo que voy a hacer la locura. Y voy a comprar construcción rápida. Luego tendré que cambiar esta ventaja a lamer datos otra vez. Porque los datos son deliciosos y súper nutritivos. Es parte integral de una dieta equilibrada. Pero vamos a comprar esto. Y vamos a construir más rápido. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Y ahora no voy a tener dinero para comprar esto que me van a dar aquí. Pero me gustaría tenerlo para la misión. Con frecuencia me pregunto cómo pudieron concebir los alienígenas semejante criatura. ¿Hay otro mundo ahí fuera repleto de criaturas cambiaformas? ¿O simplemente son obras de la manipulación genética alienígena? Nuevo objeto disponible. Baliza de imitación. Fantástico. Estupendo. Y autorsia del sectoide. Por cierto. La autorsia del sectoide se ha vuelto gratis. Así que gratis. Ataque gratis. No he visto ninguna en persona. Innumerables testigos confirman la participación en la invasión original de una variante mucho más pequeña y menos intimidatoria del sectoide. Desde entonces, esta nueva criatura, producto de una evidente manipulación genética, se ha convertido en un rostro familiar para nuestras fuerzas sobre el terreno. La rápida evolución física que ha experimentado el sectoide durante los últimos 20 años demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena, así como su deseo de progresar a pesar de los riesgos. Gracias. Por eso es bueno esperarse lo máximo posible, casi, a hurgarle a los alienígenas, porque de vez en cuando te van dando investigaciones gratis. Es como, ¿qué coño haces que no has investigado esto todavía, por amor de Dios? ¡Investígalo, Yonuka! Y te lo dan gratis. Así que, gratis. Sin perder tiempo. Lo hemos hurgado inmediatamente. Y ahora, sin duda, voy a hurgarle al mutón. Seis días tengo que esperar. Y mientras tanto estamos despejando cosas y construyendo cosas más rápido. El hospital central Bradford ha corroborado en persona que la gigantesca unidad de primera línea, conocida como mutón, solía ser aún mayor que el espécimen que hoy tengo delante. La criatura tiene una temperatura demasiado alta para ser un cadáver, lo que resulta desconcertante. Bien. Mutones tostadetes. Seis días. Debo reconocer que, tras completar con éxito la operación necesaria para extirpar el implante del comandante, me intriga la posibilidad de examinar a otro sujeto para realizar un análisis comparativo. Como el oficial en cuestión posiblemente habrá muerto mucho antes de llegar, tendré que usar un método más rápido e invasivo para retirar el ching. Qué interesante, cuéntame más. Siónica la putada de investigar, siónica es que va a tardar tiempo y luego hay que construir otro sitio que tengo, no dinero. Así que a seguir hurcando. Espero que el ovni... Si estoy en tierra el ovni no vendrá, espero, ¿verdad? Los alienígenas han hecho grandes progresos en la consecución de sus objetivos. Nuevas instalaciones de Adven aparecen por todo el mundo. Adven sigue avanzando. Yo no, yo estoy parado en casa, construyendo. Un poquito lejos, pero bueno. Dos puntos, ¿a que sí? Un punto me vale. Terminar de construir, por Dios. No. Objetivos. Tengo que llevar al tío de bajo nivel, ligeramente bajo nivel, para ver si consigo hackear. Así que... Dificultad moderada. Me dan un científico. Por ahora quiero... Si me dan gratis un... Uno de los otros estaría bien. Cifra del indígena me da igual. Esta misión me da igual. Misión difícil. Bien. Contrarresta. El blindaje. Y me dan dinero. Misión difícil, pero con dinero. Me gusta el dinero. Me gusta mucho el dinero. Me encanta el dinero. Super fan. Nueva India. Una misión que no sé lo que es y me dan datos. No me importan los datos. Ah, por la misión difícil. Con un tío sin subir de nivel. Cojones, sí. Poniendo rumbo a los territorios del Ártico. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Queréis misiones difíciles? Aquí va una. Dinero. King Jon Un, sin duda. Autocompletar, por cierto. ¿Quién me sobra en esta ecuación? La médico. No te voy a mentir. No me llega a sobrar del todo. Pero en realidad sí. Pero es que lo bueno de los médicos es que curan los estados alterados, como veneno y fuego. Lo cual no me puede llegar a ser útil. El problema. Ellos, por su cuenta, me van a hacer veneno o fuego. Si hay una víbora, me puede hacer veneno. Puede que haya víboras. Casi seguro que habrá alguna víbora. Lo siento, Mur. No te voy a llevar. Voy a llevar a... Como se llame... ¿Por qué subí al que tenía el nombre más raro? Para que... Me suba el hackeo. No he guardado en toda la parte... Guardaré ahora entrar en la misión. Pero no he guardado en todo el día. Debería guardar de vez en cuando. Menos mal que haya autoguardados. Es difícil. Si está... Tengo armas... Todas las armas están mejoradas ya. Y tengo las armaduras. Esto está chupado. Honestamente. Tengo las armas y las armaduras un poco más rápido de lo que debería. Así que... Creo que voy bien por ese lado. No tengo una... Ah, mierda. Espera. Construir artículos. No tendré dinero. Tengo 14 de dinero. Pero ¿sabéis lo que me gustaría? Esto. Cuesta 50 suministros. Por supuesto que cuesta 50 suministros. Pero este objeto es lo de los hombres sin cara y es muy muy bueno. Muy muy bueno. Literalmente los enemigos son tonticos y van a atacarles solamente a ello. Pero vamos. Ni aunque esté a su lado. Es absurdo. Tengo dos granaderos. Lo apruebo. Tengo... ¿Tú qué eres? Medicastro. Francotirador. Voy sin comando a la partida. Sin gente para infiltrarme. Pero creo que empiezo infiltrado. No me hace 100% de falta. Tengo un tío de bajo nivel. Me hubiera venido bien. Pero tengo granadas para parar un tren. ¿Y tengo algún SCP de estos? Dejadme mirar un momentito. ¿Qué mejoras de arma tengo? Autocargador avanzado. Por ahora no. Culata avanzada. Los disparos que fallan... Esos eran las culatas. Los disparos que fallan hacen 2 de daño aún así al objetivo. Eso es bueno. Reacción inmediata. 5% de que el disparo no cueste una opción. No cuentes con ello. Pero tengo que empezar a mejorar armas. Y... Que el disparo no gaste una acción. Me interesa para... La francotiradora. Sin duda. Mejorar arma. Esto. Que los disparos fallidos acierten me gusta para la gente que tiene baja puntería por sí misma. La... Probablemente esta tía esté demasiado lejos para acertar muchas cosas. Así que le pondré... Y como le pondré disparos de reacción... Múltiples. Le voy a poner lo de hacer 2 de daño gratis si falla. Curata avanzada. Y luego, espérate. La otra era... Autocargador avanzado. 2 recargas gratis. 2 recargas gratis puede ser bueno. ¿Para quién? Para la francotiradora no. Eso lo digo ya. Porque la francotiradora necesita todos los disparos. Ya veréis por qué. Cuando consiga una ventaja más avanzada. No necesito que recargue. Necesito que tenga todas sus balas. Que sean más de 3. El cañón magnético le puede venir bien. Así que... Pero a ti. Porque tú eres mi secundario. Mi granador secundario que no va a ir tanto a granadas. Así que para ti va a ser. Pero puede que lo acabe descartando por un cargador más ampliado. Ya veremos. Vale. Por ahora tengo... No... Es grandísimo esto. Pero bueno. Super cargador al máximo. Creo que estoy todo lo preparado que voy a estar. Porque no puedo comprar nada nuevo. O sea que... A tomar por saco. Iniciar misión. ¿Qué es lo peor que voy a pasar? A guardar. Enseguida. Los francotiradores le han puesto algunas ventajas que spamearse. Es exagerado. No pienso guardar. A lo loco. Hombre de hierro de tres misiones para atrás. Como si no hubiéramos hecho hoy nada. Qué bien se peta. Recuperar objeto. Eso es bueno. Tengo dos hackers. Eso es bueno. Hay una cosa explosiva en la pared. Eso es mejor. Pienso reventar eso de inmediato. Y si mueren inocentes, peor para ellos. ¿Le he puesto a alguien las balas especiales? Sí. ¿Le he puesto la granada incendiaria a mi granadero? Sí. Vale. Estaba ya saliendo loco. Vamos para allá. Ahí. Le tenía que haber puesto la granada especial en la otra ventana. Honestamente, prefiero destruir paredes dos veces. Pero tal vez. Tal vez. Menas 1-5. Eso está lejos. Hemos encontrado un depósito de datos de Adven cerca de su posición. Hay cargas autoexplosivas en el objetivo. Qué interesante. Guardar partida. Y se ha callado. Oh, Dios mío. Hay algo en alguna parte. Si abro... Por cierto. Esto me ven. Me descubren porque le pego patada a la puerta. Y entonces me descubren. Así que hay que abrirlas como las personas. O pegar un salto por aquí arriba de alguna forma. Vamos a abrir la puerta por si acaso. Emily Blunt no va a saber a nadie en este turno. Dudo que vaya a saber a nadie en este turno. Tira para allá. Pues sí que hemos visto a alguien en este turno. Pero bueno, nos infiltramos. ¿Cuál es un buen sitio para verles? ¿El árbol o volver aquí atrás? ¿Sabes qué? Vuelve atrás. Y aquí vamos a hacer... ¡Uh! Estúpido humano. Por si acaso no me voy a poner la roca. No vaya a ser que se mueva. Aunque la roca es una bonita cobertura completa. Pero... Vamos a coger posiciones. Y vamos a darles la sorpresa. Ahora, como disparan esto de aquí atrás estoy jodido. Pero no creo que puedan disparar. ¿Te acuerdas de los sin cara? Puede ser un sin cara. Puedo matarlo. Si veo que tal. Pero estoy oculto. No debería venir a por mí ahora mismo. Opino. No lo sé, seguro. ¿Eres un sin cara? Descúbrete ahora o jódeme después. Que sea lo que harás. No me fío de ti. Te estoy vigilando. Es la coleta. Bien. Se han movido de sitio. ¡Wow! Aquí hay demasiados humanos. Aquí hay muchos humanos. Yo veteo una granada ahí por si acaso. Mira, están aquí detrás los enemigos. Afortunadamente los he visto de casualidad. 72%. Bueno. Ahí hay demasiados humanos. Alguno tiene que ser chungo. No falla. Y por cierto, esta pared la voy a derribar. Así que si me cargo a tres de esos humanos. Yo no quería. Definitivamente ha sido sin... Les han lavado el cerebro. Ya estaban echados a perder de todas formas. Pero esa pared la voy a abrir. De una forma u otra. Pero antes debería disparar para acá. Sería lo lógico. Dejar sin cobertura a la gente. Pero hay demasiados humanos. Uno es chungo sin duda. Veamos qué vemos. No gran cosa. Sigo viendo solamente al cetoide. Aunque los otros dos tienen que estar ahí. Sigamos hablando de granadas. Uh, malas coberturas. Malísimo. Ay, cobertura. Gracias. Engranajes o lo que quiera ser eso. Eso es una montura para una torreta. Ahí podía haber habido una torreta y joderme vivo. Nada. Nunca sabremos lo que hay ahí detrás. Estoy por quedarme en guardia y no disparar todavía. Porque no me fío. ¿De hacia dónde se van a mover? A lo mejor disparo a la granada. No están exactamente ahí. Y la liamos parda. No, si de turnos... Nada, no. Tengo el otro mod que es... Cuando estás oculto... Estás oculto. El contador no avanza mientras estás oculto. Porque hay muchas cosas... Hay algunas cosas que sí que tiene sentido que avanzaran. Pero otras que no. ¿Por qué van a destruir el objeto esto? Si no saben que estoy todavía aquí hurgando. ¿O por qué va a pasar no sé qué si no saben que estoy todavía aquí? No he dado la alarma todavía. Así que puedo planificar cosas. Cosas que el juego a veces no quiere. Necesito ver lo que hay ahí. Pero... No me fío mucho de este lado. Veamos. Hay algo que hackear. Tendría que haberlo tenido en cuenta. ¿Quién más hay ahí detrás? Por Dios. Nada. Por lo que sabemos solamente está el setoy de ahí. Y súper feliz. Él solo. ¿Puedo hackear? ¿Qué puedo hackear? Y tú eres el que tienes poco nivel. ¿Verdad? No. Tú eres la que tienes nivel alto. A lo mejor este hackeo puede salir. Vamos a ver. Pero este turno no lo voy a hacer ni de coña. Primero atacar a la gente. Suministro pequeño es un suministro pequeño. Pero suministro grande es un suministro grande. Y no va a salirme ni de coña el 25%. Pero... Suministro grande es un suministro grande. Estos son dineros. Quiero dineros. Me gustan los dineros. Mucho. Si fallo el hackeo no lo voy a poder volver a hackear. ¿Verdad? Es una auténtica lástima. Tendré que tirar por el pequeño. Pero no en este turno. Que he visto fallar cosas de estas. Muchas veces. La gente mía no sabe hackear. Así que... Por ahora todos en guardia. Y a ver a dónde se mueve el enemigo. En el siguiente turno decidimos. Pero es que los dineros son los dineros. Todos en guardia, por favor. ¿Dónde están? Se han quedado ahí atrás. Qué hijo de puta. Sabe que no lo veo. No tengo... Si no se mueve, que no se mueva. Tengo un plan. Todos en guardia, menos tú. Y a hackear. Que es lo peor que puede pasar. Madre mía, cómo se le había el juego. En serio. No sé cuánto tiempo más piensan tardar en sacar el parche, de verdad. Para que el juego funcione de forma razonable. Dame los dineros. Mira que los hay... Uy. Uy. Que sí, 87. Yo creo que no. Uno por ciento. Dice, bien. Tengo ligeramente más dinero. Solamente tiene que no morir todo el mundo. Y sigue siendo mi turno. Porque... No he llegado a fallar, pero... Me voy a quedar en guardia. Que pase otro turno. A ver si se mueven los enemigos. Lo cual no parece que sea el caso. Y creo que me voy a tener que empezar a tirar granadas como los tontos. Esta granada es básicamente gratis. Me gustaría cargarme todo el edificio este. No os voy a mentir. Porque así vería lo que hay detrás suyo. Pero si puedo ir al enemigo, mejor. Sé que hay enemigos de carne y hueso ahí detrás. Lo cual me tienta a utilizar la granada incendiaria directamente. Pero es que no los veo. Si solo los viera. Y la infiltración con el tío nuevo no... Me da la mayor... Confianza del mundo en que esto vaya a salir bien. Y si vengo por aquí. Si tienen rango de visión por esta zona. Me van a ver si intento llegar a esta cobertura. Me van a ver si intento llegar hasta aquí atrás. Estoy seguro. Alternativamente puedo tirar una granada de fragmentación. Y con una granada de fragmentación cargarme las dos paredes, espero. La de adelante y la de atrás. Es un poco más difícil de lo que pensaba. Pero creo que hay un pixel que me lo permite. Este. Y... Ver lo que hay. Al fin y al cabo el nuevo no va a hacer gran cosa. En este turno. Lo que pasa es que se van a mover los enemigos. Sin lugar a dudas. Lo cual me deja en una situación comprometida. Por granadas no va a ser. Tengo granadas. Lo que pasa es que a ver dónde se esconden. Vamos. No se han visto. No se han jodido. Ahí estaban. Como no puede ser de otra forma. Pero es un mutono y dos sectoides. No tengo mucho, mucho, mucho miedo. Empecemos con disparos gratis. Si vemos al mutón mejor. Vale, esto no es ver al mutón. Esto es insultante. Es un 60%. Pues si le doy le jodo. Guardar. He guardado ya antes la partida, ¿verdad? Si no, que es lo peor que puede pasar. Hablemos de granadas incendiarias. Porque al mutón he oído que le gustan muchísimo. Y al otro de al lado también. Así que esto es sin duda. Les han hecho menos daño de lo que esperaba. Pero gente quemada es bueno. Y ahora vamos a derribar el edificio de verdad. Y vamos a mostrarle al de abajo cómo se hace. Y si puedo llevarme al de atrás de paso. Mejor. No estoy seguro de que vaya a poder. Pero la caída no la va a sentar bien al de arriba. Hay un pixel mágico. Lo sé, para darle a los dos. Y creo que puede ser este. Confiemos. Muchas granadas para el primer turno. Nunca suficientes. Es lo que yo diría. No, se ha caído. O sea, hijoputa. Pero tenemos una buena cosa. El de abajo ese ya está muerto. Este de aquí. Este enemigo parece que está vivo. Pero es mentira. Está muerto. Un punto de vida y prendido fuego. Está muerto. Veamos porcentajes. Este se ha vuelto un 80%. Así que por qué no hacerlo. Y ahora me tengo que preocupar del mutuo nada más. Tengo una granada. Granada, tres puntos de vida. ¿Fuego puede llegar a hacer dos puntos de vida? Sí. ¿Es asegurado? No. Tengo armas de magnéticas. Debería buscar una mejor posición y ya decidir qué hago. ¿Flanqueo? ¿Por qué no flanqueo? ¿Por qué no flanqueo? ¿Dónde? Creo que la columna de fuego hace que no lo vea. ¿Te lo puedes creer? Creo que mi porcentaje no va a ser gran cosa. Puede que te haya tirado una granada. Más granadas en el primer turno. Si total son gratis. No, ese enemigo está muerto. Parece que está vivo, pero está muerto. Desde el 3% no va a ocurrir. Vamos. Me niego. Te follan. Dos de vida. Puede que muera por el fuego. Veamos qué es lo que ocurre. No sé si está prendido fuego realmente el mutón. ¡Aj! Mierda. Solamente un punto de vida. Lástima. Corre por el fuego. 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 Corre. Adelante. Lo está deseando. No sé si una vez que se ha prendido fuego... ¡Uh! Qué cabrón. Ha ido para atrás. Ya está quemado. Y ahora a ver qué va a hacer este turno. No la líes. La va a liar. ¡Au! 10% de crítico. Menos mal que no me lo ha clavado. 6 de vida. Gratis. Si esto está controlado. Ya veréis. Por cierto, este mutón parece que está vivo, pero no lo está. Así que puedo irme y pasar de él como de la mierda. Eso es súper insultante y me encanta. Bien. Ese mutón no está. Aunque sigo sin fiarme de ti. Estúpido humano. ¡Oh! No lanzar todas las granadas, pero a la vez sí. Tengo dos granadas con este, ¿no? Toma por culo. Hay demasiados humanos. Que os follen forever. Y ahora sí que tengo el contador contando. ¿Puedo derribar esta pared? Porque algo me dice que no. Que me voy a cargar la ventana y adiós muy buenas. Lo cual es una gilipollez muy grande, pero... ¿Sabes qué? Me cargo cuatro humanos. Las gallinas que entran por las que salen. Pero creo que estas paredes están bien hechas. A tomar por culo. Hay demasiados humanos. No puede haber tantos civiles. Control de masas. Tú no eras de verdad. Míralo tú. Te he hecho cuatro de daño, hija perra. Sal de ahí. Merecía la pena. Luego a la población le decimos que ha sido el hombre sin cara. Que se ha... Desatado una ira homicida. Aunque sí me he cargado la pared. Fíjate de cosas. Y los ha matado a todos. Yo no he tenido nada que ver. En absoluto. Tomar por culo, hijo perra. Qué susto me ha dado. El coche se va a explotar. O sea, mejor que no me acerque. Aunque sigo sin fiarme de ti. ¿Vale? Tú y tú. Ya habéis visto lo que les ha pasado a los otros, ¿verdad? Tú no has salido corriendo después de todo eso. No me fío de ti. El coche va a explotar. Tú quédate ahí. Ya verás qué risa. Vamos a prepararnos para el siguiente turno. Pero no tocar el coche que es caca. El coche ese es malo. Y voy a dejar a este tío en guardia. Por si se lleva la muerte del mutón. Sabes eso que se lleva. Pero el mutón se está muerto. El mutón no se entusiasmeis con el que está muerto. Cree que está vivo, pero no está vivo. Hablando de gente que cree que está viva, pero no está viva. Oye. ¿Estás bien? Porque tú estabas muerto, ¿sabes? Pero no... No ha recibido el memorando, yo creo. No se ha terminado de dar cuenta. No está seguro. Está pensando qué hace. Si se deja caer ya o... O el rigor mortis a lo mejor lo ha dejado así, pero... Vamos a arriesgarnos un poco. Vamos a ver qué hay por la izquierda. Y te voy a cambiar de posición, sin duda. Pero no te fíes de ese humano. Tengo la sospecha de que no es realmente humano. Y alguna posición buena para ver por el agujero. Que no me gusta ese agujero. Las posiciones no son las mejores. Por aquí. Y el juego se está lagando cada vez más. Creo que es una cosa de con el tiempo... ¡Oh! Se ha muerto. Ese 3 me hubiera bien bien antes. Debería curar al que le han quitado vida. Solo por si acaso. Seis turnos. Que van a ser menos ahora. Hay que llegar y hay que hackear. ¡Uh! ¡Mierda! Ha soltado cosas. Tú has reaccionado como lo haría un humano. Pero todavía no me fío de ti. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que coger objetos. Tío, el puñetero inquietante. No estoy cogiendo casi nada de esto. No me prendo fuego, ¿verdad? Por venir aquí, ¿eh? ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! Porque por ahí puede haber gente. Y por ahí puedo ver muchas cosas. Muchas y entretenidas cosas. ¿Qué camino vas a seguir para llegar hasta aquí? Este camino, ¿eh? Vamos a mirar primero. Vamos a preguntar primero que eres el nuevo. Por Dios, si te estoy tirando en plan suicida. ¡Uh! No hemos visto nada. Ahí hay un humano que puede no ser humano. Pero no va a seguir todavía. Pero ¡Uh! Quiero definitivamente este objeto muchísimo. Oh, he visto a alguien. He visto a alguien. Dime que es un sin cara. Me da igual si es un sin cara. Cargador ampliado avanzado. No es lo que más me gusta. Deja el cadáver, por Dios. Desagradable. Ah, tres tontos. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Salir para afuera. Ya veréis la granada. Qué bien. Qué rica os va a estar. Bien, tenemos un pequeño problema. Que como siempre solucionaré con granadas. Tío, deja de inquietar, estúpido alienígena. Cinco turnos, lo sé. Lo tengo en mente y seguro que no va a pasar como la otra vez. En Asuto. Los barriles rojos puede que exploten. Yo por si acaso voy a darles una pequeña ayuda. Porque hay muchas paredes ahí. Vamos a ver. Pixel mágico. Yo te invoco. Espera, 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 espera. Hay un mod para que no se pegue a los cuadrados lo del lanzamiento de granada. Tenía que haérmelo descargado. Me arrepiento. Por Dios, esto está saliendo loquísimo. ¿Dónde quieres lanzar la granada? Venga. Yo te dejo. Prueba tú mismo. Hay un pixel mágico y está por aquí. En busca del pixel. ¡Eh! ¡Ajá! Creo que puedo ser un poco agonías y moverlo un poco además. ¡Ahí! Es el sitio mágico y maravilloso. El coche ya ha explotado. Por eso me he venido al lado. Y creo que el de arriba se ha hostiado y se ha muerto. Lo cual me conviene. Ha muerto definitivamente. Muchísimo. No creo que añada más mods porque si no puede ser un cachondeo. A lo mejor algún mod es incompatible con algún otro mod. Y entonces la tenemos. A ver. ¿Tú podrías curar a este que está bastante alante? Por ahora no. Francotiradora, ¿qué puedes hacer? Un 40%. No me convence muchísimo. No quiero lanzar otra granada. Creo que tendré que dejar a la gente en guardia. ¿Qué son? Un soldado normal reforzado. Por cierto, nuevo. Ya no hay soldados de 3 de vida. Ahora todos van a tener 6 mínimo. Y un capitán normalito. Los barriles no han explotado definitivamente. Son rojos. A lo mejor son más naranja. A lo mejor simplemente es un centro de envasado. Mira, otro tonto que no sabe quedarse muerto de sentado. O tumbado, como la gente normal. Dios mío, aquí nadie se muere de verdad. Mucho teatro es lo que hay. Vamos a ver si la posición de guardia es buena o si no, curo a este tal vez. Uh, buena posición. 75% merece la pena. Dos, ¿por qué ha fallado la desgracía? Joder. Ea, aquí estoy flanqueando. A ver si puedo disparar al otro. 72 o 32. ¿Cómo es posible que...? El estúpido oficial puede hacer cositas. Si solamente está el oficial no creo que mate al mío. Fantástico. Pero si marca y dispara al otro podemos tener un problema con el tío con poca vida. Ahora, mi novato no tiene todas consigo. 40% prefiero dejarla en guardia. O puede que dejarla aquí con guardia con pistola. Es una cosa que me estoy planteando todavía. Pero puedo ver cosas así que no. Guardia larga. No se va a mover del sitio. Tiene que haber disparado. ¡Aj! ¡Oh, no! ¡Oh, eso es malo! ¿Cuántas con las que no contaba? Estúpidos humanos. Ya no debería haber más si esto es como siempre. Dos hombres, sí. Dos hombres sin cara está bien, ¿no? Suficiente. Hombre, pues sí que se ha ido. Ah, lástima. 56% bueno. Te lo perdono. Pero este de aquí no va a perdonar nada. Y sobre todo al nuevo. Hola, nuevo. Bienvenido a XCOM. ¿Quieres cobrar? Quiero que conste en acta que el enemigo ha fallado un 100%. Aunque puede que prenda fuego a mi aliado. ¿Estás bien? ¿No estás quemado ni nada? ¿Sabes que has fallado un 100% para darte, verdad? Y sigues vivo y ni siquiera te han prendido fuego y... Que Anurrius es el otro, ¿no? ¿Puedes esquivar? Oye, vale. Pero si me haces un enemigo me va a joder. Esquivarme un 100%. A ver. ¿Entre la francotiradora y tú podéis matar al bicho ese? Vamos a suponer que sí, venga. Vamos a un voto de confianza. Y el resto de la gente debería avanzar un poquito porque esto empieza a ser insultante. Ahora quién es Neo nunca lo sabré. Solo por si acaso... Ponte en la roca. ¿Quién sabe si puede haber más? Aunque si los esquivas así me vale, oye. 87, venga. Aciértame eso y entonces ya te coronarás como... Inesperadamente el héroe de la partida. Aunque no has subido de nivel. Que quiero que subas de nivel. Para eso te estoy trayendo aquí. Que parece que no lo hemos entendido todavía. Pero Molón... ¿Cómo de palante crees que puedes ir? Sin correr a ninguna parte. El objetivo está ahí. Así que... Por aquí no veo nada. Así que vamos para aquí adentro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La misión es difícil. Voy para adentro corriendo. Oh. Tiene esperado. Y si puedo curar, curaré. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque ahí dentro tiene que haber alguien más. Y puede que haya alguien en el tejado que no haya visto aún. Curar. Vamos a no jugárnosla tanto. Que media vida es un poquito más arriesgado de lo que me gustaría. Así estamos mejor. Creo que... Ha hecho un ataque para romper coberturas. Da igual. Vamos a suponer que el tío ha esquivado un 100%. Aunque es una cosa que técnicamente, matemáticamente no se debería poder. Llevo a los dos más burros para adentro. Y no hay que destruir la cosa de hackear. Definitivamente. Uh. Recarga. Recarga ya. Hay un enemigo que ha huido. Tenéis toda la razón del mundo. Lo había olvidado, pero ya. Creo que Mary Grey puede venir fácilmente. No. Mary Grey me gustaría que hackeara. Así que Mary Grey como las locas para adentro. Emily Blanca aquí. Darko. Vas a dar un rodeo. Y vamos a ver si vemos al otro. No vemos al otro, pero puede que todavía esté por ahí. En guardia. ¿Cómo te llames? Neo. Dos. Y medio. Al máximo. Abre la puerta como las personas civilizadas. No como el cara sin cara este. ¿Quieres abrir la puerta? Por Dios. No es tan complicado. Espera. Vale. En guardia. Se puede hackear a través de la pared. Me encanta. Vamos a vigilar esta puerta. Estamos más cerca de lo que pensaba. No es tan difícil abrir la puerta. Que no. Fuá. Y ahora la cierro por fuera dentro del jardín patio este. Si quieres lo hago difícil. Dios mío. Hace cosas que no pensaba que fueran posibles el nuevo. Bien. Tía de hackear. ¿Dónde estás? Hackeame las cosas. Aunque creo que lo de correr y hackear es solamente con la ventaja de correr y disparar con los asaltos. O sea que no. La lástima es que aquí técnicamente no lo esté viendo y no pueda hackearlo. Sin embargo, si vengo aquí sí. Pero voy a ver enemigos casi seguro. Me sorprende que nadie se haya preguntado cómo funcionan estas fábricas. Producen carne. Pero yo nunca he visto que entrar ha ganado. ¡Uh! Lo mismo se puede decir de los restaurantes chinos. Pero no es oportuno. Vale. No puedo hackear. Esto es mentira. Y gorda. A lo mejor tengo que romper el cristal o algo. Esto. El juego me ha vuelto a engañar. Y estoy mirando otra vez a la ventana, pero no me fío a salir del todo. Abriré la puerta primero, pero... ¡Ah! Ahora ya no puedo hackear desde ahí. ¡Qué casualidad! El juego me ha vuelto a engañar. No es más como me queda un turno. Pero van a haber enemigos y se va a liar pardísima. Yo en guardia. Falta un enemigo por ahí moneando que Dios sabe dónde estará. Se habrá metido en la procesadora de carne y ahora serán las nuevas hamburguesas de Advent. ¿Quieres hackear ahora? No, tampoco. No te voy a mover. O sea, ni de coña. No todavía. No hasta que sepa que es seguro. Ponte ahí y el siguiente turno giras la esquina. Pero me parece muy mal lo de no querer hackear. Por cierto, he corrido. ¿Puedes hackear? No, puede hacer nada porque ha corrido. Creo que lo de correr y hackear era totalmente mentira. Y me habéis engañado porque queríais que fracasara definitivamente. Aunque lo hice sin vuestra ayuda. O sea que fastidiaros todos. No sé a dónde coño irme. Sobre todo con el nuevo que la lía parda. Ahora explotará esto por proximidad o algo así. ¿Dónde está el enemigo que se fue? ¿Y dónde está el resto de la gente? Y tú quédate en guardia. No vaya a ser que venga el enemigo. No vaya a ser que este tío... O tía, que aún no me fío muchísimo de ella. Ataque. Porque sea un tío sin cara. Bueno, hay que hackear esto ya. No queda más huevos. ¿Dónde coño estará el otro? ¿Quién sabe? Creo que no lo quiere hackear hasta que el tonto ese de arriba nos dice lo de... Podemos hackearlo. Voy a hacer una comprobación. Vamos a quedarnos en el mismo sitio donde podíamos hackear esto. Y a ver si este tío quiere hackearlo. Tócate los cojones. Si... Si jefe central no os lo da más caos. ¿No tenéis iniciativa? Por Dios. Voy a hacerlo con la tía que hackea mejor. Por si hay alguna ventaja de hackear mejor. Y va el robot y se pone por la espalda. Nada más que para llevármelo a contar esa cabrón. Estúpido robot. Vale. ¿Qué tenemos? Pista sobre la instalación. Me da igual. ¿Dato del satélite? Sí, ¿por qué no? Las ventajas no me importan muchísimo. ¡Y mirar! Lo que casi podría haber fallado antes. Ha decidido fallarlo. Ha decidido... Al final tenía que fallar alguna de esas. No te puedes fiar de la gente. El tiempo no se acaba. Estaba calculado todo. Al... Al milímetro. Ahora, ¿quién falta? Puede que a lo mejor solamente falte el soldado estúpido. O puede que aquí en el tejado haya... Sabe Dios. Así que voy a... Voy a acercarme al tejado ligeramente. Y voy a dejar a la gente sin cobertura. Porque en total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Para subir arriba. Porque no me estoy fiando 100% de lo que puede haber por aquí arriba. Y a la gente que pueda recargar. Vamos a recargar que estamos bastante... A salvo. Por ahora. Creo que voy a... Asaltar... La fábrica esta y... Quedármela para mí. Porque parece un sitio fácilmente defendible. Mucha cobertura y muchas cosas. Aunque alguien debería estar un poco con el ojo puesto al tejado. No vaya a ser nuevo. Tú no me has fallado todavía. Has hecho muchas cosas que no me creo todavía. Ayuda a la francotiradora. Está por ahí. ¿Tiene que haber un grupo más? O a lo mejor solamente es el enemigo ese tonto que queda por ahí así. ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ey! Sí que hay gente. Y sí están en el tejado. Como suponía. Pero puede ser el último grupo. El cristal irrompible. ¡Eh! Buena hostia. 56. No está mal. ¡Oh! ¡Oh! Están... Prefiero luchar dentro que en el tejado. No me fío muchísimo del tejado. Pero creo que estaban en el tejado. Los desgraciados. Bien. ¿Quién quiere catapulmflumflum tú? Guay. Y me sobran granadas. Así que vamos a aprovecharlas. Que no se diga que desperdiciamos material. Tú me caes peor por algún motivo. En particular. Le he hecho... ¡Ay! Había un barril explosivo. Es lo que vimos en la intro. Se ha muerto del susto. Buen trabajo equipo. Eh... Nuevo. Tienes que matar gente. O si no, esto no puede ser. ¿Sabes? Las coberturas son para los pringados. Vamos a hacer que algún tonto tire alguna granada. Si es posible. Para romper la cobertura ese. Y si no, pues... A lo loco. Dispara. Venga. 51% Que es lo peor que puede pasar. ¡Igh! Casi. Una auténtica lástima que te mueres. ¿Alguien puede disparar? ¿Alguien que pueda coger una cobertura buena para flanquearle? Aquí ni siquiera lo vemos. ¿Sabes qué? Vamos a... ¡Hala! Por fin se ha cargado el cristal. ¡Qué ilusión le ha echado! Vamos a contenerlo. Y vamos a coger una posición donde lo veamos. Relativamente bien. A ver si se quiere morir el tonto el nabo este. Último tonto muérete. 65% no es espectacular. Bien. Todas voy a pedir de Milhouse. Todo. Difícil. Fácil. Solo que me han herido un par. No subas tú. Sube el otro copón. Que para eso lo he traído. Que ha esquivado a lo Matrix un 100%. Que en realidad sabemos que no. Pero da igual si lo ha esquivado. Uno, dos y tres. Cargando. Esto no termina nunca de cargar. Siempre es larguísimo. No sé si llegó a subir del nivel el nuevo. Pero me gustaría. Solamente porque tiene un nombre rarísimo. Y porque esquivo un 100%. Y ha matado gente. Ha matado sin cara él. ¿Verdad? Eso ya debería contar para algo. Pero es que necesito gente que controle la mente de los robots. Que me vende muy bien para la siguiente misión. A la que voy a ir casi de inmediato ya. Y me han dado dinero. Y me han dado un extra de dinero. Uh, me gusta el dinero. Puedo hacer cosas a lo mejor en la base. Buen dinero, soldados. ¡Ja, ja! Subí de nivel. ¿Quieres protocolo de combate? Aunque todavía no puedo controlar la mente de los robots. Pero el protocolo de combate contra los robots es bueno. O sea que sin duda. Mi superhacker. Tío con cara de poco interés. Y... La otra. Médico militar sin duda. Protocolo de escaneo se lo pondré al otro eventualmente. Pero el protocolo de escaneo es muy buena. El protocolo de escaneo puede llegar a ser bueno. Y esta médico militar puedo curar cuatro veces o tres o algo así. Bastante ridículo. Si pones un botiquín y aparte esto más la propia carga del robot. Cuatro veces. Idealmente no te van a hacer falta casi nunca. Pero bueno. Pero... En un apuro está bien. Tenemos... ¿Qué he cogido? Culata. Es una culata normal pero a alguien se lo puedo poner. Núcleo del erio. Cargador ampliado avanzado. Esto lo necesita la francotiradora ya. Muy bueno. Y el núcleo del erio pues más núcleos del erio. Y más cadáveres. Y 35 de suministros. La pequeña... El pequeño hackeo. Que aún teniendo en cuenta los limitados recursos. Ha superado mis expectativas. Excelente trabajo. No, si de limitados recursos podemos hablar tú y yo. Largo y tendido. Debido a nuestro rápido desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías avanzadas. Cualquier recluta con aptitudes científicas que encuentre me será de gran ayuda. No te los mereces. Tengo algo de dinero. 218. Voy a guardar por si acaso. Guardar. Y deberíamos ir tirando hacia la misión cheta de difícil. Que al fin y al cabo puedo hacerla se supone. Me he pasado una difícil ya. ¿Por qué no? Pero antes. Muy importante. Mucho más importante. Voy a mear. Así que vuelvo en un minuto. Y vamos a ver si hacemos la misión difícil. Venga. Cojones ya. A por ellos.